Oración al Espíritu Santo cada día en el Cenáculo Buenos días, hermanas y hermanos, nos unimos hoy en oración, como todos los días, para rezar una oración al Espíritu Santo, en el Cenáculo de Oración que formamos todos. Deja en los comentarios una oración de petición, de alabanza, de acción de gracias, de intercesión. Para que creemos, entre todos, un Cenáculo de Oración. Porque aquí podemos rezar unos por otros, y por todos, y elevar la plegaria al cielo. Vamos a ser perseverantes en la oración. Hoy con una oración al Espíritu Santo titulada. Hoy te pido el don de la generosidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu de Dios Ven Paráclito, Consolador Ven Dulce Huesped del Alma Ven Espíritu de Paz Ven Espíritu de Amor Ven Espíritu Creador Ven Espíritu Santo Hoy te pido el don de la generosidad. Nos dicen las cartas de San Pablo a los romanos. Respecto a vosotros, hermanos, yo personalmente estoy convencido de que rebosáis buena voluntad y de que tenéis suficiente saber para aconsejaros unos a otros. Pese a todo, os he escrito, propasándome a veces un poco, para reavivar vuestros recuerdos. Lo he hecho en virtud de la gracia que Dios me ha otorgado, ser ministro de Cristo Jesús para con los gentiles, ejerciendo el oficio sagrado del Evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles, consagrada por el Espíritu Santo, sea agradable. Así pues, tengo de que gloriarme en Cristo y en relación con las cosas que tocan a Dios. En efecto, no me atreveré a hablar de otra cosa que no sea lo que Cristo hace a través de mí en orden a la obediencia de los gentiles, con mis palabras y acciones, con la fuerza de signos y prodigios, con la fuerza del Espíritu de Dios. Tanto que, en todas direcciones, partiendo de Jerusalén y llegando hasta la Ilidia, he completado el anuncio del Evangelio de Cristo. Pero considerando una cuestión de honor no anunciar el Evangelio más que allí donde no se haya pronunciado aún el nombre de Cristo, para no construir sobrecimiento ajeno, sino como está escrito, Los que no tenían noticia lo verán, los que no habían oído comprenderán. Por esta razón me he visto impedido muchas veces de ir hasta vosotros. Más ahora, no teniendo ya campo de acción en estas regiones y teniendo desde hace muchos años grandes deseos de ir a donde vosotros, cuando me ponga en camino hacia España, espero veros al pasar, después de haber disfrutado un poco de vuestra compañía, que vosotros me encaminéis hacia allá. Pero ahora voy a Jerusalén, para el servicio de los santos, pues Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los pobres que hay entre los santos de Jerusalén. Tuvieron el gusto y además estaban obligados a ello, pues si los gentiles han compartido los bienes espirituales de los santos, ellos por su parte deben prestarles ayuda en lo material. Así pues, cuando haya concluido este asunto, sellándolo con la entrega del fruto de la colecta, pasaré entre vosotros de camino hacia España. Y sé que, cuando vaya a vosotros, lo haré con todas las bendiciones de Cristo. Ahora bien, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, os ruego, hermanos, que luchéis conmigo rezando a Dios por mí, para que me libre de los incrédulos en Judea y para que el servicio que llevo para Jerusalén sea bien acogido por los santos, de modo que vaya a vosotros con alegría y, si Dios lo quiere, pueda disfrutar de algún descanso en compañía vuestra. Y que el Dios de la paz sea con todos vosotros. Amén. Romanos 15, 15 a 33 Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Autor de la prosperidad verdadera y duradera, Hoy vengo a pedirte Que te hagas cargo de mi trabajo Y del trabajo de los miembros de mi familia De nuestras deudas Y de toda la economía doméstica Espíritu Santo Al mismo tiempo, te pido Que toques mi corazón Que me liberes De toda forma de avaricia y mezquindad Espíritu Santo Permíteme compartir Con los más necesitados Lo que he recibido de tus manos Y lo que aún deseas darme Espíritu de Dios Ayúdame a recordar Que toda bendición material Procede de tu divina providencia Espíritu del Hijo Confirma mi confianza en que Si soy cada vez más generoso Se multiplicarán también las bendiciones De tu providencia Y aumentará mi prosperidad Espíritu Santo Ayúdame en mi propósito De darte cada mes mi ofrenda Consciente y libremente Permíteme reconocer Como hizo el justo Abel Que todo es fruto de tu gracia Espíritu Santo En ti, Señor Puedo descansar tranquilo Pues no harás Que me falte lo necesario Para vivir dignamente Pero te pido de nuevo Ayúdame a practicar La verdadera generosidad Que así sea Amén Terminamos con esta preciosa oración Al Espíritu Santo Ven Espíritu de Dios Ven Paráclito Consolador Ven Dulce huésped del alma Ven Espíritu de paz Ven Espíritu de amor Ven Espíritu creador Ven Espíritu divino Manda tu luz desde el cielo Padre amoroso del pobre Don en tus dones espléndido Luz que penetra las almas Fuente del mayor consuelo Fuente del mayor consuelo Ven dulce huésped del alma Descanso de nuestro esfuerzo Tregua en el duro trabajo Brisa en las horas de fuego Gozo que enjuga las lágrimas Y reconforta en los duelos Entraste el fondo del alma divina La luz y en la luz y enriquecenos Mira el vacío del hombre Si tú le faltas por dentro Mira el poder del pecado Cuando no envías tu aliento Riega la tierra en sequía Sana el corazón enfermo Lava las manchas Infunde calor de vida en el hielo Doma el espíritu indómito Guía al que tuerce el sendero Reparte tus siete dones Según la fe de tus siervos Por tu bondad y tu gracia Dale al esfuerzo su mérito Salva al que busca salvarse Y danos tu gozo eterno Amén Aleluya Ven, Espíritu Creador Visita las almas de tus fieles Llena con tu divina gracia Los corazones que creaste Tú, a quien llamamos Paráclito Don de Dios Altísimo Fuente viva, fuego Caridad y espiritual unción Tú derramas sobre nosotros Los siete dones Tú, dedo de la diestra del Padre Tú, fiel promesa del Padre ¿Qué inspiras nuestras palabras? Ilumina nuestros sentidos Infunde tu amor en nuestros corazones Y, con tu perpetuo auxilio Fortalece la debilidad de nuestro cuerpo Aleja de nosotros al enemigo Danos pronto la paz Sé nuestro director y nuestro guía Para que evitemos todo mal Por ti conozcamos al Padre Al Hijo revelanos también Creamos en ti, su Espíritu Por los siglos de los siglos Gloria a Dios Padre Y al Hijo que resucitó Y al Espíritu Consolador Por los siglos de los siglos Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Hasta el próximo día En breves segundos Aparecerán enlaces a listas de videos Y recuerda Suscribirte Darle a la campanita Para notificaciones de nuevos videos Darle a me gusta Si es el caso Y pasar el video a familiares y amigos Y sobre todo Deja en los comentarios Una oración De petición De alabanza De acción de gracias De intercesión Para que Poco a poco Con esta y vuestras oraciones Creemos Entre todos Un cenáculo de oración Rezamos unos Por otros Y por todos La paz del Señor Gracias